Buenas tardes muchachos Buenas tardes. 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 agentes infecciosos de los virus, pasando por bacterias, plantas, etc. hasta los parásitos, todo se le ocurre. Reacciones inmunológicas, una reacción muy conocida es la anafinaxis, la anafinaxis, las reacciones de hipersensibilidad, las células que vengan fácilmente, el famoso shock anafinacto que se ha denunciado por el paciente que le ponen penicilina, reacciones que en segundos se mueren, o también las famosas anafinas autoinmunes, que son los autoantígenos, que es esto, que el mismo organismo crea autoanticuerpos, por ejemplo, padre es reacción positiva, madre es reacción negativa, tiene relaciones, nace un hijo, el hijo nace con reacción positiva, el artículo positivo se lo permite al hijo y a la madre, que es reacción negativa, que forma anticuerpos contra SRH, entonces cuando nace el segundo niño, ahí viene el problema, o sea la incompatibilidad, ADO o la tosis fetalis, es en el segundo niño, el organismo forma autoanticuerpos, o enfermedades como el lupus, la esperodermia, el Schoen, la dermatognositis, etc, etc, pero básicamente debemos hacer, que también me entorno a la base, trastornos genéticos, por cierto trastornos genéticos de síndrome de Down, o de síndrome nutricionales, no todo en exceso, porque dice bueno, el estado de hiponutrición, hipoproteinemia, daño, hiperproteinemia, daño, estado tanto de hipo como de hipernutrición, también todo se daño, y hay que tener en cuenta esto, los principios comunes que existen en todo tipo de mecanismos de discurso celular, esto es para todos, físicos, químicos, etc, para todos, primero, la respuesta de la célula depende del tipo de lesión, su duración y su intensidad, si es una quemadura, si es veneno, etc, etc, la duración, cuánto tiempo dura, la mayor duración, mayor daño, y su intensidad es, ojo, mucha, la cantidad, la respuesta depende del tipo de lesión, su duración y su intensidad. 2. Las consecuencias de esta infuria dependen del tipo de células, no todas las células responden igual, es normal, con mis problemas. 3. Las células de la piel no dan capacidad de asom�ar los golpes, o al menos se araña, pero sólo así, no pasa nada, pero hace eso en las células sanguíneas la destruyes, o hace eso en las células hepáticas, se destruye, depende del tipo de células. Yo creo que hay tres tipos de células, ¿no?, los somos, establecidas, amenazas permanentes. Igualmente Y la adaptabilidad De la suerte lesionada Se adapta Un ejemplo de esto Las personas Que tienen discapacidad Tienen que andar Con silla de ruedas Boletas ¿Qué desarrollan? El mundo Otónico ¿Por qué? Porque tienen que esforzar Si Se adapta Y las células que no se adaptan Y la lesión es el resultado De anomalías funcionales y bioquímicas En uno o varios de los componentes Cibulares asistenciales Vamos a ver Si esto es reversible Depende de cuáles son las Estructuras Funcionales u orgánicas Que se alteran Y eso nos va a decir Si esto es reversible Pero estos son los principios Que no se entienden Las dianas O blancos Más importantes De los estímulos del cibo De la insulia celular ¿Cuáles son? ¿Qué parte De organismos? ¿Qué parte de células? ¿Por qué? Son las que más afectan Frecuentemente No todos Entonces La respiración aeróbica La respiración aeróbica Es la primera Causa de energía De la respiración Provo de la La producción De ATP Porque no se activa A nivel del mitocondrio Con la consiguiente Provo de la Sintesifato La respiración aeróbica Integridad De las membranas celulares la membrana celular es muy importante de esta estructura de la célula que va a ser responsable como usted dice, iónica, normótica de la célula de su planeta cualquiera de estas estructuras se van a añadir internamente la síndice hipoteica el citoesqueleto de la célula los microfilamentos tienen la estructura celular y la integridad del aparato genético de todos estos el más frecuente de todos es la reproducción del ATP pero cuando se daña acá puede haber una alteración marcada la célula de la regresión pero cuando hay daño ya produce la integridad de la membrana celular ese límite que nosotros veíamos ¿por qué ustedes decían la moscura reversible hay una rayita de necrosis y esa rayita está en la membrana celular ese límite se rompe se altera la membrana celular ya no hay marcha atrás dañada se altera la membrana celular y eso va a ser la lesión y reversión el esquema donde lo que hemos dicho el estímulo del CIO lo primero que afecta es la correlación creativa la pulsión del ATP entonces va a haber un daño y una disminución de la pulsión del ATP es la disminución del ATP es la genera energía produce múltiples defectos en las fases posteriores voy a hablar de necrosis depende del daño de la cantidad o de la cantidad normalmente altera las mitocondrias que son las que van a producir la pulvería es un poco de negación la producción del ATP lo mismo el daño de la membrana celular se daña la membrana la plasmática se dañan los componentes celulares y necrosis liberación del isosoma los cuales producen digestión isimática a los componentes celulares necrosis puede haber estudios corrosivos directamente sobre el citoesqueleto con daño a la membrana o daño en el ADN por la curación de proteínas pegadas muerte celular acá tenemos nosotros esto sí quiero que se aprendan van a ver ustedes en las clases que yo muchas cosas que están subrayadas con colores no me interesa que se aprendan el 100% la clase que se aprendan lo que yo subrayo lo que yo remarco es la carne lo demás de hueso la lesión de sembrar reversibles que cambios tenemos hay una depresión de la ATP o sea la dimensión de la depresión esta dimensión de la depresión tiene que ser máximo 85% de cantidad normal que se le expleta cuando baja 10 o 5% ya la cosa es reversible la depresión es reversible y que cambios encontramos en la célula hay hinchazón celular debido a cambios en las concentraciones iónicas y el flujo de agua vamos a ver una esquemita porque no está más claro esto sigue la lesión o sigue la injuria celular pasamos a lesión celular de la vez depende a la duración de la la lesión y el efecto y el flujo y el flujo el tiempo y el flujo el tiempo es corto puede estar en el área de la lesión celular reversible la función celular es la función celular para no las panelas o las estructuras celulares pero cuando la duración es mayor viene la dirección celular irreversible acá viene la muerte celular cambios interestructurales cambios ópticos cambios morfólicos estos cambios los vamos a ver el patólogo puede ver solamente a este nivel aquí vamos a encontrar los primeros cambios es un lugar muy difícil con mi utopia normal vamos a encontrar cambios los aplicados usamos el bloque electrónico si vamos a encontrar cambios estructurales que nos van a indicar que hay muerte central pero si no solamente cuando los productos tan pequeños hipnóticos perfes destruidos o cuando hay la necrosis celular células arruqueadas acidófiles si está muerto depende de la duración de la duración el músculo cardíaco cuando se produce un infarto en miocardio la primera 24 horas nadie puede encontrar cambios mentiras cuando uno dice ¿sabes qué? abre un patólogo y se murió a las 3 horas ya lo dice mi corte en miocardio no lo ve de cambios de nada una vez cuando va a su seminario y el infarto en miocardio recién a partir a las 12 horas empiezan los primeros cambios pero los primeros cambios son puntos estructurales tampoco lo vamos a ver a las 24 horas recibe se aprecian borramiento de las estiraciones de los procesos de fondo antes no ¿qué pasa cuando hace la construcción? la incuria puede ser un aumento de la carga con el infarto en miocardio se infartan aparte el resto de las cifras que están acompañando o los que están normales de las razones infartan y hace hipertrofia y el corazón se hace más grueso pero el corazón sigue funcionando porque la reacción es mucho más amplia y viene el infarto entonces ya uno empieza a ver esas tracciones pérdidas de la estructura de las cifras de las cifras de las cifras de las cifras y vamos a encontrar las áreas de infarto acá la zona normal con sus granelas su membrana núcleo nucleolo ¿qué tenemos? es una emisión regresiva que ya cuando se produce una hipóxida no muy severa por ejemplo ¿qué cambios pasan en la célula? hay hinchazón mucho hay un clara de agua hinchazón hinchazón del retículo endoplásmico se hincha igualmente las mitopólogas se hinchan hay formación de vesículas de la membrana no se rompe la membrana ¿se acuerdan? vesículas como ampollitas de la membrana y la cromatina nuclear ¿se aseguró o no? ¿se acuerdan? ¿qué cosa es la membrana? ¿alizaje? es el ADN ¿acuerdan ustedes la fase de la visión celular? ¿como lo comienzo? cuando hay alteración eso se desordena un poco y se hacen grumos y se usa normal la visión celular se hace la quincea la barra se duran grumos entonces eso es la característica la característica de una célula con daño reversible un hinchazón el retículo endoplásico uno dos hinchazón dea el tocón dea tres transformación de vesícula cuatro transformación de grupos en la cromatina nuclear se debe la infuria ya se lo se recupera por el sistema normal y no pasa nada pero si la infuria es más severa y más más agresiva viene la fase de irreversibilidad ¿qué pasa? ¿qué características de vosotros imaginan? las células ¿qué cambios se ven en las células? muertes o daño irreversible existe la hinchazón del retículo endoplásico pero empieza a alisarse ese retículo endoplásico y libera ribosomas se pierden los ribosomas se destruyen el tributo los lizosomas se rompen se presenta una figura de melina la mitocondria es ya con desidad amorfa y el núcleo ya no solamente es rumo de cromatina sino que hay una condensación muscular toda esa cromatina se condensa se condensa todo esto lleva a la necrosis muerte donde vamos a encontrar que fragmentación del núcleo de la célula inicialmente vamos a tener por ejemplo en el núcleo el núcleo se condensa la cromatina el núcleo es ese pequeño hipnosis hipnosis lo pequeño pero que más después viene cuando viene viene la cariolisis esto se empieza a destruir se destruye cariorexis que viene la cariolisis eso ya no y ven ustedes que el daño es por cultura la membrana y si regresione producir estos colores y al minimarse el daño es la diferencia entre una los hallazgos de micropía electrónica en la célula y no lo vamos a ver salvo en un núcleo si vamos a ver otros con un micropio normal 400 en la depresión del ATP es una depresión y baja de la síntesis de ATP propiamente asociada a hipoxia por una disminución por una disminución de la concentración sanguínea de oxígeno por una zona de isquemia o también por tóxicos inicialmente la primera fase de producción del ATP es la fosforación o sincroncidativa pero por esto se daña se pone en acción la ría o lo político el aeronismo necesita energía que usa la ría de la fenogénesis usa reservas energéticas acá tenemos ATP o sea producción menor de 5 a 10% afecta ampliamente a sistemas celulares críticos y no estáis por debajo de esto ya es 10 12 15 20% todavía se va a regresar por debajo de esto y en el entonces hay una que alteración vamos a tener a los ojos por la depresión marcada de ATP hay reducción de la actividad de la bomba de sodio esta reducción de la actividad que lleva a que se acumule el sodio a que haya alteración en la estación osmótica de la célula se acumula sodio y permite la salida de potasio el metabolismo está alterado ya no hay producción de ATP por la situación científica o por la citocontra falla de la bomba de calcio que da lugar a la entrada de calcio citosónico va a haber posteriormente alteración estructural del aparato sintético de proteínas y se altera las proteínas y el plegamiento enorme de proteínas de proteínas muchachos alguna pregunta creo que no están entendiendo nada las primeras clases son así autologías después aburrido aburrido con 10 más 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 me encantó la primera clase es a lo que se lo murió lo murió lo murió lo murió al final no se iba a pasar igual acá como teoría está bien a la hora de la presa es un paciente que tiene un infarto no está pensando en todo el tiempo en la presa se aplique es un problema ahí no vas a ver un paciente que tiene un infarto en la esquina que lleva una disminución de oxígeno o falta de oxígeno o sea severo disminución de la tp menos de 5% de oxígeno en ese momento no está así para nada o si para base para aprender más adelante entonces con la aliquemia falta de oxígeno con la obstrucción del vaso hay alteración marcada en la mitocondria hay disminución de la disminución marcada este es el trigo máximo en la cual es el tp la otra puede darle un poco más de oxígeno puede mantener el vaso permeable por ejemplo un paciente con una anemia de falta de oxígeno no se va hablando o el paciente con una disminución una coronaria que esté obtuvida un 50-60% el paciente camina adentro no siente nada el paciente o corre le falta sino por la cantidad de sangre que llega es poco sufre una hermosa angina de quechua no se va a hacer 200 200 pero cuando se produce obstrucción no hay que hacer no hay que hacer no hay que hacer sustancias trombolíticas en este momento es difícil a veces tienes emergencia en los ministerios entonces esta disminución alterala bomba y sodio permiten entrar agua y sodio y salida de potasio no y todo esto toda esta cosa hinchazón del activo hidroclásmico pérdida de la microbiología la muestra celular igualmente en la cual es anedólica entonces la dimensión de glucógeno el aumento de azofaractico dimensión del pH y el rumbo de la formatividad nuclear o el desprendimiento de ribosomas la teoría lo que hemos visto es la teoría de todas las células el daño me tocó driarlo es la diana más importante lo más importante lo más importante que dañe la célula es la hipoxia la hipoxia produce la inclusión y también hay daño por aumento del tarso citosol falla la bomba de calcio por estrés oxidativo porque la reducción impida la reducción de los polímpicos la disminución de la oposición de tipe el daño de la membrana y la salida del citoclobo sea el citosol esto es un cambio lo importante es saber qué es la organela más importante que se dañe que es la responsable de la producción de energía de la tipe aumento del calcio posónico ya sea por perfección lipídica es una especie de reactiva de la acción reactiva del ciclo no hay dos radicales libres hay disminución y disminución mitocondial la solución de la mitocondria si la sustitocoma C y otras preferidas van a apuntar la prostosis hay transición de la enfermedad mitocondial perla de la prostitutina normal y la prostitutina y la prostitutina y la prostitutina todo lo que no hablaba lo más importante la disminución la inculia es hablar más de la acción más acelerada es la dimisión de fuerza y no hay la dimisión de la tipe y la afluzco del calcio tiene que ser la victoria de la prostitutina del calcio que no se vayan a la bomba del calcio usualmente tenemos nosotros en el exterior el calcio citosónico externo esta celular es tres milios moles mientras que el calcio también hay calcio citosónico pinta celular o endógeno está secuestrado tanto en el artículo pánico como en la mitocondria es un milio mole pero cuando hay daño como agente inensivo de la célula este calcio citosónico ingresa a la célula se daña la banana crónica la banana celular y aumenta el calcio citosónico ya no es urno porque este urno que estaba acá secuestrado que estaba dentro de la mitocondria y el retículo clánico por el daño celular se libera ya no está está suelto más el uno o dos que ingresan son tres es circulación aumenta el calcio citosónico y se libera una serie de enzimas la atp asa 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 disminución de la tp como y pasa en ilusión de fosfolípidos la protelaza postura la protelaza daño en la membrana y la endonucleaza daño en la comatina nuclear y todos los procesos que se dan en el núcleo acumulación de radicales libres de lodo oxígeno produce un proceso oxidativo oxígeno esta serie de historias de formación radiación si ustedes quieren hacerla daña la célula y se produce un oxígeno que se llama radical libre tipo tipo de oxígeno ingresa la célula una reducción completa produce el superóxido oxígeno que se transforma el oxígeno hidrógeno a su vez de la célula de la célula de la célula que van a dañar efectos patológicos de estas especies reactivas de oxígeno de la célula de la célula de la célula la célula tiene que ser el tratado de las de la célula de la célula contella los famosos antioxidantes, esto es muy común, esto lo vamos a sacar a todos, todas las comidas que tenemos, comemos, la bebida, el mismo estrés laboral, todo esto, todo esto, entonces por eso se usan los antioxidantes, las células también tienen esos antioxidantes que van a eliminar esos regales libres que van a dañar las células, estos mecanismos antioxidantes son, la mitocondria convierte el superóxido en agua, como si que nada, el superóxido, la gustase ultraoxidante se convierte en un hidroxido en el superóxido, y acá está la gasa igualmente, el oxígeno más agua. Los defectos de la hermandad de la membrana, los tiramos como esto, ingresa, regale libre del oxígeno, daña la tipe, estas especies de la hermandad de los ciclos, tienen la preoperación de limpios, disminuye la reactivación de las síndices de los folclitos, periós folclitos de la hermandad de la membrana, incremento del calcio citosónico por ingreso de éste y por liberación del calcio endógeno, se activan las espacias, las proteases, incremento de la liberación de folclitos, daño del cito préstico, y de la membrana. Como usted ve, es otro área que lo que más me interesa es la manipulación, el celular, el celular, más frecuente es la hipoxia, y esa hipoxia que va a atacar, va a atacar básicamente la mitocondria, y esa mitocondria ¿cómo se altera? Disminuye la producción de la tipe, y esa producción de la tipe disminuida es la energía que necesita la célula para vivir, cuando llega a los niveles extremos del 5 a 10% se hace y regresive el daño, entonces si tenemos una hipoxia de membrana, encontramos que estamos en un daño regresivo, de la célula, es capaz de regresionar, cesa la hipoxia, cesa la diminución del oxígeno, cesa el daño mitocondrial, se incrementa la producción de la tipe, es un buen problema, las organelas, ¿qué cambios encontramos en la célula? Hinchazón, el retículo endoplasmico, las hipoxondrias, encontramos brumo de cromatina, encontramos vesículas, pero cuando el daño es más severo, ya viene el daño celular, esas organelas, el retículo endoplasmico, la mitocondria se hincha, se destruye, se fragmenta, liberando incluso los los osomas, la pavocitada, la cromatina se condensa, y después se riza, se destruye el núcleo, se destruye la humana, la mágica, viene la muerte, la celular, y todos los mecanismos que he visto, ¿por qué? ¿qué pasa? todo lo que pasa, por falla de la bomba de sodio, está circulando la morralidad de la selva, queda el sodio, porque eso sale, o falla la bomba de calcio, se libera el calcio intercantógeno, y es el calcio exógeno, se incrementa, destruye los celulares, o la liberación de radicales libres, todo esto destruye, caña la célula, esto es la celula, lo que más me interesa, es hipoxia, mitocondria, ATP, indecisión reversible, indecisión reversible, algunas de las preguntas que tenemos para que nosotros caer, porque todo va a estar bien, tenemos 11 minutos para conversar, y es que el paciente recibe, o el cariño tiene que tener cuidado, y eso se hace con mucha gente. ¿el caliento del ATP, el máximo, el máximo, la de la capacidad normal? no, no es normal, el 100% de ATP se produce normalmente, viene el daño por hipoxia, depende del grado de hipoxia, Siempre una anemia por un paciente que tiene 10 gramos de morbiño ¿Viene tranquilo en Lima? Y esa gente se va a Matucana, se va a la Sierra Bocadena Si posible, se presenta daño, ¿cierto? Se llama el circo en el mayor, el menor Ahí va a tener problemas Los ATP van a inundir Regresa el paciente Dijan, yo soy el normal Pero cuando ese daño está en serio El paciente que tiene 7 gramos de morbiño Se va a 1 Se me da el circo Y la distancia Cuando le pones oxígeno, no se muere Pero todos esos daños Entonces empieza la evolución de la ATP La célula no produce energía Y si la cantidad de daño es tan severa Que ya en el neociclo, con una isquemia, una cuestión severa Se puede bajar la evolución hasta 10 o 5% Por lo menos Y si por 10 o 5% no le pones a él Esa célula va a morir Porque se va a alterar toda Porque se va a alterar toda Ahora, yo le voy a decir Yo, al principio igual que usted Y usted con el doctor Jesús bujando en aire ¿Se ha sido bujando usted? ¿O es bujando? ¿No hay un fármaco todavía? Ya ¿Bujar si es bravo? Es mi información Porque tenía una mala costumbre, muchacho Ustedes han leído testín, ¿no es cierto? El libro testín ¿La anatomía? ¿Quién ha leído testín? Ustedes han leído testín ¿Todavía pasa? Yo no fui bien Otras Yo no voy a tomar que pedirme bien Que era chiquito Ustedes que lees testín La que sabe la anatomía queda miedo Yo no voy a tomar,çekten Yo no voy a tomar Desde que tienes Una ución